Hola, Álvaro. Vamos a comenzar entonces. La clase de hoy es súper entretenida. Se trata de textura y se les va a ser bastante familiar de qué trata textura. A pesar de que quizás esta es la primera vez que lo ven formal, creo que la intuición la van a tener muy clara. Y bueno, les cuento como introducción que textura es una de las técnicas gráficas más importantes hoy en día para lograr un buen producto gráfico. Acompañado de otras que pueden ser igual de importantes o más importantes. Pero textura está en una de esas, el texturizado. Entonces vamos a, hoy día vamos a entender bien de qué trata eso. Vamos a revisar estas secciones. Vamos a comenzar de la intuición, vamos a comenzar de algunas proyecciones clásicas. Igual vamos a ver algunos problemas comunes al trabajar con texturas que yo creo que se les van a hacer a algunos de esos familiares. De repente pueden haber visto algún videojuego que tenga uno de estos problemas. Y desde después del 5 en adelante empieza cómo uno usualmente, si uno fuese un desarrollador, si uno fuese un programador, cómo uno haría el texturizado. ¿Ok? Comenzando desde la fase inicial, que sería la fase de mapeo. Que es una fase muy importante. Y sobre todo el mapeo V. Y vamos a terminar hablando de algunos avances que han habido últimamente en texturas de gran escala. Entonces, comenzamos. Entonces, ¿qué es una textura para partir? Una textura, típicamente, es una matriz bidimensional de colores. Que es de información de colores. Piensen en una imagen, es correcto. Es una imagen también. Una imagen puede corresponder a una textura. Entonces, en esta matriz de M por N, que de todas maneras, muchas veces esta matriz es cuadrada. Así que N por N también se puede decir. Cada celda de la matriz, cada celdita que tiene un color completo. O sea, tiene una información de color que está compuesta de RGB y alfa, que es la transparencia. Es como si fuese, en el fondo, una matriz de vectores. Y cada vector es un RGB, como si fuese un televisor. ¿Cierto? Ustedes van a un televisor, lo miran de cerca, y ven que en cada posición hay como RGB. Ahí hay como una... Están como todos ahí juntitos, los RGB. Y después se vuelven a repetir, al lado. Entonces, esto se llama texel. Y viene como de texture element, y viene como de la similitud con la palabra pixel, la visión intencional. Como para entender la relación. Entonces, un texel es un elemento de textura. Recordalo, les voy a ver en adelante. Entonces, esta imagen de la derecha, que muestra muchos ladrillos. Si ustedes le hicieran mucho zoom, verían que tiene miles y miles de texels. ¿Ok? Ahora, si sabemos lo que es textura, entonces, ¿qué es lo que es texture mapping? Texture mapping es una técnica de computación gráfica para representar características finas de un objeto. Entonces, resulta que hoy en día, en computación gráfica tenemos la geometría de un objeto. ¿No es cierto? Tenemos los puntos, las caras que van uniendo estos puntos. Y nosotros, de cierta manera, definimos la forma de un objeto con la geometría. Pero llega un punto en que estos detalles de geometría son tan pequeños, que sería muy costoso para el hardware. Se volvería muy lento si el hardware tuviese que representar todo literalmente con geometría. Es una tarea difícil. Entonces, hoy en día estamos en una era de la computación gráfica y una era de la computación donde este tipo de detalles se manejan abordándolo de otra forma, que sería envolviendo la figura geométrica que tiene un nivel de detalle más sencillo, como lo ven a la izquierda, una pelota como de billar nomás. Y si esa pelota tuviese que ser una pelota como de cemento, entonces se la envuelve en una textura, se la envuelve en una imagen, como si fuese un papel de regalo, y queda como está a la derecha. Y es un cambio muy impresionante. O sea, el antes y el después. Es un efecto muy bien logrado, ¿no es cierto? Entonces, eso es texture mapping. Es mapear una textura a una malla, o mejor dicho, después vamos a entender mejor, que en realidad es mapear los vértices de una malla a las coordenadas de una textura. Si van teniendo consultas, pueden hacerlas en cualquier momento. Entonces, ¿por qué queremos usar texture mapping? Por lo que les había comentado entonces. Porque permite simplificar la geometría manteniendo el detalle. A la izquierda, ustedes tienen un personaje que está ocupando mapeo de textura. Una técnica que después la vamos a entender, que se llama Parallax Occlusion Mapping, que viene más adelante. Pero está ocupando mapeo de textura. Y se ve bastante bien. Se ven las balas, se ve la máscara súper bien. Bueno, créanme que muchas de estas cosas son textura. Las balas son textura. Las balas son textura. La ropa, fíjense, es textura. Y si ustedes pueden ver detrás, está dibujado el personaje por donde pasan los polígonos. Los verdaderos polígonos. Que son unos polígonos bien grandes. Entonces se ocupó poca geometría para finalmente representar un personaje que tiene bastante detalle. Ahora, si no hubiésemos ocupado textura mapping, hubiésemos tenido que haber hecho un modelo que en vez de haber tenido 1.100 polígonos, hubiese tenido 1,5 millones de polígonos. En el fondo, para haber representado los mismos detalles, pero sin ocupar textura mapping. Y la malla por detrás, la malla de los polígonos, se vería así. O sea, se verían tantos polígonos que de hecho se ve como blanca. Como que no se alcanza a instiguir un polígono de otro. Que serían los mismos triángulos que estaban aquí. Pero ahí son súper chiquititos, son millones. O sea, 1,5 millones, mejor dicho. Entonces, esa es una gran motivación. Piensen al computador, el ahorro de cálculo al trabajar con textura mapping. Es verdad que no se ve idéntico. Si ustedes se pueden analizar finamente, van a ver que, claro, que esta es una aproximación a lo que sería la versión con todos los polígonos, la versión exacta. Pero aún así, el sacrificio en exactitud es mucho menor que la ganancia en rendimiento. ¿No es cierto? Piensen que pasar de 1,100 a 1,5 millones es un factor mayor a 1,000 en ahorro de procesamiento. Y la cantidad de error de esta malla con esta ni siquiera alcanza a ser un factor de 2. ¿No es cierto? Entonces, esa es la motivación que hay detrás. Y aquí hay otra intuición sobre textura mapping. Ustedes tienen un modelo, por ejemplo, una esfera, y quieren aplicarle un texturizado, entonces ustedes tienen que mapear cada vértice, tienen que saber dónde va la imagen, a dónde va correspondido la imagen. Y eso es como, piensen que eso es como si fuesen ganchitos. ¿Ok? Como si esto fuera un telón y estos fueran ganchitos, entonces ustedes tienen que poner los ganchitos en los distintos lugares y después la textura queda instalada en la malla, en la manera que ustedes dijeron cómo iban ahí los ganchitos. Es un poco así la idea. Bueno, los resultados hoy en día son bastante atractivos, yo les decía a la vista. Todos lo sabemos, ustedes, más de alguna oportunidad tienen que haber jugado algún videojuego y tenemos resultados como eso, resultados como acá, el World of Warcraft, que tiene muy buen texturizado, muy buen trabajo de arte, de textura, porque World of Warcraft trabaja con poco polígono. ¿Ok? Entonces, esa falta de polígono la compensa mucho con el detalle de las texturas. Ahora, que se vea caricaturesco, eso es una decisión de ellos, no es que sea un problema en este caso. Ellos decidieron que se vea como caricatura, un poco, ¿cierto? Como un híbrido, entre real y caricatura, no es 100% caricatura, pero por eso ustedes ven que gran parte del detalle de los edificios, de la calle, de las murallas, incluso de las armaduras de los personajes, árbol, etcétera, es trabajo de textura, muy bien logrado, fíjense ahí cómo está bien logrado las tablas, cómo van conectadas, etcétera. Y si ustedes ven ahora cómo es texturizado en cosas más modernas todavía, bueno, acá les tengo un video de cómo se ve un rostro hoy en día con tecnología más moderna, un rostro muy bien texturizado, por supuesto con muchos otros efectos encima, pero el efecto de textura está súper fuerte. entonces aquí pueden ver, vamos a dejar un rato este video. El grupo digital es un grupo digital que está dedicado a desarrollar nuevas tecnologías sobre crear las más realistas fotorreal digitales y criaturas. Durante los últimos 10 años hemos estado trabajando en animación facial, tratando de crear la más realista facial animation para filmes de feature. y creo que eso ha empezado a cambiar en los últimos 10 años es solo una de las investigaciones en... No sé si ustedes escuchan el audio como yo. Sí, sí se escucha. Sí, ya. Sí, el video se ve cortado porque la pasada por Zoom como que lo hace a menos cuadros por segundo. Pero yo voy a detenerme cuando valga la pena. Bueno, ahí está texturizado el rostro, se dan cuenta, pero está sin colores. Entonces vamos a ver un momento un montón. Pensa. Ahí viene. Claro, entonces en real time que estamos llegando a la fecha. Claro. Pensa un segundo. Ya, bueno, nos vamos a ir con esa imagen. Y si se ven, o sea, si lo notan, se ve bastante fotorrealístico. Y ese va a ser el, créeme que no estamos lejos, no estamos para nada lejos, para que las aplicaciones 3D en tiempo real se puedan ver así. Va a tener que pasar unos pocos años. Piensen que esto ya está funcionando, o sea, esto no es algo falso ni que haya hecho trampa, sino que es algo que funcionó, pero en el que todos los recursos del computador se enfocaron a un rostro. Por supuesto que después si uno quiere hacer una aplicación, un videojuego, tiene que repartir los recursos del computador en todo el videojuego. Entonces, esa transición, ¿ya? Cuando alcancen los recursos para hacer esto y para hacer las otras cosas al mismo tiempo, sin ningún problema vamos a tener un aumento en calidad impresionante en lo que es rostros de personajes y ese tipo de cosas. El sudor, cómo brilla, etc. Los poros de la piel, ¿no es cierto? Eso es impresionante, se ve súper bien. Como hemos avanzado en algunas décadas, ha sido impresionante en este sentido. Entonces, claramente la motivación está muy instalada, se entiende por qué, porque uno quiere avanzar por el lado de las texturas también. Y ahora yo les voy a explicar la intuición y lo que hay detrás, en el fondo de cómo se logra esto, cómo se logró el primer texture mapping. Y la idea es bastante sencilla, no es complicada. La idea es la siguiente. Este es un modo de texturizar a todo esto, que no es el único, pero es el más usado hoy en día. Y es que a partir de un modelo, nosotros tenemos que, de cierta manera, abrirlo. Como cuando uno abre un origami, sumogamos. Entonces, hay que abrir el modelo, entonces es como si le hicieran un tajo y fuera un papel y lo abren. Y queda así, como que abrieron la tierra. Quedó así como una lámina. Entonces ahora, eso se llama el espacio V. Y de hecho, este ejemplo que les estoy mostrando, es el ejemplo de cómo hacer el texturizado V. Entonces, cuando ustedes llegan a este espacio, que es como proyectado, ¿cierto? De toda la superficie de la malla, se proyecta en un plano. Ahora ustedes pueden superponer este espacio V en el espacio de la textura. Lo superponen, porque ya lo adaptaron a un plano. Entonces, ahora pueden coincidir con el plano de la textura. O sea, y todas las posiciones de los vértices van a caer en distintos lugares de la textura. Bueno, esos son como los ganchitos que yo les contaba. De ahí va a ir agarrada la textura. En todos los puntos que hay. Entonces, entre medio de dos puntos, o sea, entre un punto y otro, ya, no hay más puntos. Bueno, ahí el texturizado es inteligente y por supuesto que sabe que van todos los pixeles entre medio también. Que deberían ir. Como por sentido común. Eso lo va a entender. Entonces, llega la imagen, se mezcla con el V, se superponen, se mapean. Y luego el producto final es la tierra texturizada. O sea, luego se vuelve, por supuesto, a... Esto solamente para hacer la relación. Esta abertura de la malla. No es que ustedes tengan que tener la malla de verdad así. Es solamente lo que pasa por dentro. Y luego la texturizan y queda ese resultado. Entonces, finalmente, ustedes tienen, aquí es otra manera de decirlo. Tienen una superficie de una geometría. Y cada punto lo tienen que mapear a un lugar de la imagen. Entonces, es una función que va desde R3 a un espacio bidimensional normalizado. Que es el espacio de la textura. Este espacio, usualmente, lo vamos a tener normalizado. Y lo vamos a trabajar en dos dimensiones que se van a llamar S y T. No confundirlo con el V. Porque el V es como un intermedio de la malla. Pero la textura vive en un espacio S y T. Por supuesto que cuando ustedes tienen el V y tienen el S y T. Sí, son como que se pueden sentir que son lo mismo. Tengan esa sensación, sí, está bien. Pero van a ir entendiendo que no es exactamente lo mismo. Así que, aquí hay otro ejemplo. Y aquí se muestra el espacio de textura. Lo están los texels, entonces, S y T. Y ahí una geometría cualquiera, una papa, lo que sea. ¿Cierto? Que está compuesta por puntos. O sea, por hartos vértices. Entonces, si toma un vértice. Y se mapea. Entonces, por ejemplo, si este es un vértice, no sé, el 24, 40, 5. Ese vértice, que tiene tres coordenadas. Se corresponde con uno de aquí. Que puede ser simplemente 2.4. 2,4. En S y T. Y esa correspondencia es importante. Porque ahí eso es suficiente, después, con las otras correspondencias, para que todos los pixels, todos los texels, se representen correctamente sobre la superficie de una geometría. Entonces, eso es importante que siempre lo tengan claro. Entonces, yo les hablé de las coordenadas de textura, que son estas. Entonces, vamos a dejar algunas cosas escritas. Que los vértices de la geometría viven en el espacio X y Z tridimensional. Eso ya lo saben. La textura y sus pixeles viven en el espacio ST, bidimensional. Ahora, la correspondencia entre un vértice, X y Z, y su coordenada de textura ST, no es automática. Lo que yo les decía. Típicamente, y esto es importante, mirá. Típicamente, un diseñador es el responsable de crear esta asociación. Alguien tiene que crearla. Típicamente es el diseñador, créanme. Pero en este curso, si nosotros llegamos a hacer mapeo de textura, que yo creo que sí lo vamos a hacer. Vamos a tomar ese rol, por supuesto. Si no, nos queda otra. Entonces, ¿qué significa ese rol? Bueno, ese rol probablemente partamos haciéndolo de forma como programativa en alguna parte. Pero también lo vamos a terminar haciendo como lo haría un diseñador. Que es ocupando una aplicación como Blender. Y provocar el mapeo, la relación, provocar esta relación en el fondo. Esa relación, o sea, eso de la correspondencia entre un vértice y cierta posición de la textura, lo vamos a provocar más o menos en esta misma forma que estamos viendo ahora, como bien gráfico. También lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con la técnica UV, que está acá. Vamos a abrir las mallas y las vamos a dejar así. Eso sí, seguro lo vamos a hacer. Pero, si uno quisiera de verdad ir como a lo esencial de, ya, necesito, o sea, obviamente, si algo es complicado, si una malla es complicada, grande, conviene hacerlo y hay que hacerlo en Blender o una aplicación similar. Pero uno puede hacer una especie de holamundo en el código y hacer su mapeo de textura casero, artesanal. ¿Ok? Solamente para provocar el holamundo de algo. Entonces, ustedes podrían definir un arreglo de vértices, que sería cuatro vértices, formar un cuadrado. Entonces, imagínense que quisieran mapear una textura sobre un cuadrado. Entonces, ustedes definen los cuatro vértices del cuadrado. x1 y 1 z1, x2 y 2 z2, x3 y 3 z3, y el cuarto vértice también. Están en el espacio. Entonces, ustedes hacen, tienen que definir la correspondencia que va a haber con cada vértice, y eso lo hacen definiendo un arreglo de cuatro coordenadas de textura. ¿Por qué cuatro? Porque ustedes hicieron cuatro vértices. Si ellos han sido 20 vértices, entonces 20 coordenadas de textura. ¿Ya? Entonces, ustedes aquí hacen s1 t1, definen ahí un par, definen otro par, otro par, otra coordenada y otra coordenada. ¿Ok? Si ustedes quisieran agarrar la imagen completa, entonces ustedes pondrían 00, 01, 10, 11. Y agarran la foto completa. ¿Se entiende? Y la proyectan en la cara del cuadrado. Entonces, eso es, en esencia, lo que es mapeo de textura. Es hacer esta correspondencia. Entonces, cuando ustedes tienen miles de vértices, por supuesto que ya no lo podemos hacer así, no podemos definir un arreglo y empezar a darle los valores, porque tendríamos que, o darles valores automáticamente, no más, siendo una regla, pero no vamos a lograr cosas tan interesantes. Entonces, por eso el mapeo UV se hace con una aplicación. De todas maneras, habiendo dicho todo eso, existen proyecciones estándares que se hacen matemáticamente, con una fórmula, ¿no? Y son como las de la geometría más sencilla. Entonces, existen algunos mapeos que se pueden definir de forma analítica, es decir, aplicamos una función a cada vértice, para encontrar su coordenada en S y T, en el fondo. Y no una tabla de correspondencia, que sería como el modo libre, donde pueden hacer cualquier cosa. Entonces, estos mapeos, típicamente, corresponden a las proyecciones clásicas. Y ahí las tenemos. Entonces, la primera columna, consiste en una proyección planar, que es como pegarle un timbre, desde arriba, a lo que se encuentre. Entonces, si es una, de hecho planar, tiene mucho sentido con un plano. Con un plano queda bien hecho. Entonces, la textura, aquí la textura, es un tablero ajedrez. Esa es la textura que hay que aplicar. Entonces, en el plano se aplica súper bien. La planar, la técnica planar. Después la planar en una feta queda medio extraña, ¿cierto? Es como desde arriba, no. Es como lo que cae desde arriba, no. Después sobre un cilindro, solo cae en la tapa, después como que chorrea para los lados, y en un cubo pasa lo mismo. Bueno, la cúbica es otra. La cúbica, como ustedes se imaginan, mapea en todos los lados de un cubo, pensando como si fuese un cubo. Y en un cubo anda bien, a pesar de que se ve un poquito extraño, pero eso es otro detalle. Eso no es problema. En el plano también anda bien. En la esfera se ve un poquito extraño, porque asume que es un cubo. Entonces, se ve como los cortes, como tratando de que sea un cubo. Y en el cilindro también se ve un poco extraño, porque trata de que sea un cubo también. Después tenemos la cilíndrica, que en el cilindro se ve bastante bien, excepto por las tapas, ya que las tapas no las mapea, menos que haya que mapearlas a mano. Y eso está bien, porque el cilindro es un cilindro que en sí no quiere tener las tapas. Y acá tenemos el cubo mapeado cilíndricamente, no se ve muy bien. Ahora, el cubo sí tiene tapa, eso habría que revisarlo, porque quizás el cilindro igual tenía tapa, pero se ve así nomás, como se está bien. Eso puede ser. Ahí está el plano, que se ve un poquito también como difuminado. Y está la esfera, fíjense, mapeada cilíndricamente, que se ve un poco mejor, no se ve mal. Y después tenemos el mapeo esférico, que en la esfera se ve perfecto, se ve súper bien, en el cilindro se ve extraño, en el cubo se ve extraño también, súper extraño, y en el plano se ve como si no se hubiese aplicado. Entonces, es importante contarles que estos mapeos se pueden hacer con una ecuación nomás. Y se pueden ocupar muchas veces, de hecho yo les puedo contar que el mapeo cilíndrico y esférico, de hecho les quiero preguntar primero a ustedes, ¿dónde creen que se podría estar haciendo el cilíndrico y el esférico en algún videojuego, por ejemplo? No sé si les imagina algo. ¿Se imaginan algo? No sé si les imagina algún personaje en la cabeza. Podría ser porque igual es más detallada. Para el esférico, tú dices. Sí. Podría ser, ¿verdad? Podría ser de repente un casco, una cosa así. Mira, en realidad no estabas lejos. El esférico, digo, se aplica harto para provocar brillos, pero que son como brillos artificiales, como reflejos artificiales. Ahora hoy en día está todo el tema del raytracing, donde ahora está la técnica de los reflejos artificiales por textura. Ya como que se está muriendo. Y eso fue igual, porque era artificial nomás. Pero claro, antes cuando usted jugaba un juego de carrera, se dan cuenta que como que los vidrios y el metal del auto reflejaban árboles y edificios. Pero eran como árboles y edificios que ni siquiera estaban al lado. No sé si algunos notaban eso. Era como un reflejo genérico nomás. Así como que si uno lo miraba a la rápida se veía súper bien, pero si uno se ponía a ver ¿y dónde está ese árbol? ¿y dónde está ese edificio reflejado? No había ni un edificio. Y eso es una textura que se le pone encima. Una textura de reflejo. Que a veces esa textura es una proyección, a veces es una proyección del ambiente sobre la malla y eso se puede hacer con una cúbica o una esférica. Pero hay otra que se usa más y que se va a seguir usando todavía que es cuando ustedes ven el skybox o el cielo de un videojuego. El cielo con las montañas más lejanas con las que nunca llegan. Eso se hace con una especie de gran esfera, con un domo. No sé si lo han notado, ¿cierto? Yo lo creo que es harto en el WoW. ¿Cómo? En el WoW se puede ver harto, ¿verdad? En el WoW parece que se puede ver harto como el... ¿Como el fondo en el cielo? Sí, como el domo, claro. El domo donde uno donde uno nota que está. Y a veces algunos videojuegos le ponen montañitas, le ponen cosas donde se vea interesante. De hecho, les voy a mostrar una imagen. Una imagen, miren. Entonces, aquí vamos a ponerle Skybox. Bueno, Skybox, cuando hay Skybox es claramente un cubo. Entonces el videojuego ocurre dentro de ese cubo. Y, claro, esto mata la ilusión un poco, pero en realidad la idea es un poco así. Como eso que se ve ahí. Eso que están viendo a la derecha. Eso es como viendo cómo se hizo el efecto, pero cuando uno está dentro, ¿ya? Entonces acá hay un ejemplo bueno. Ahí, claro, todas esas nubes son parte de un Skybox. Parte de esas montañas del final también son Skybox. Y la geometría probablemente termina como en estos cerros, en los que están más adelante, que se notan que están más definidos. Aquí hay otro... Y claro, un Skybox se logra así. Así. Y es bien interesante. Es bien interesante este efecto. También se puede hacer como una esfera. Yo lo he visto con ambas técnicas. Bueno, ahí terminando podemos revisar más con calma. Entonces, sigamos. todo esto tiene problemas, chicos. Por supuesto, como todas las cosas. Hay desafíos y problemas. Entonces, cuando uno ocupa textura, uno puede verse presentado con dos problemas, esencialmente. Entre, por supuesto, que pueden haber muchos problemas cuando uno aprende y trata de programar esto, como los errores de programación nomás. Pero yo me refiero cuando ya uno lo sabe programar, lo entiende. Aún así, ocurren dos tipos de problemas en el resultado final. Entonces, el primero es visualización de patrones no deseados. ¿Han notado esto en algunos videojuegos más antiguos que ocurren? Cuando ven el pasto, ven de repente una casa al suelo y se ve como un patrón repetitivo, pero que es totalmente como mata la inmersión del juego. ¿Lo han notado? Sí. ¿Sí? Bien común en los juegos más antiguos. Hoy en día hay hartas técnicas para solucionarlo, pero en algún momento como que era lo que era nomás ya filo, ¿cierto? Se ponían hartas plantitas nomás como para esconder el suelo, para que no se haga tanta repetición, pero estaba, estaba. Y eso ocurre cuando la textura no podía ser muy grande antes, como que no podía ser tan grande, entonces había que repetirla. así como si fueran baldosas. El problema de repetirla era que se formaba este patrón inevitable. Entonces, con los años fueron encontrando formas de esconderlo y era, es mezclándolo con otras texturas, es mezclándolo, por supuesto, mezclándolo con objetos, etcétera, y de repente técnicas también que han permitido ocupar texturas más grandes. ¿Ok? Entonces, parches, como baldosas más grandes de textura, como una, por ejemplo, de este porte, así, y también combinar texturas de distintas clases, como hacer una especie de muestreo aleatorio de un set de texturas que todas puedan ser, lo importante es decir, que todos puedan ser plegables entre sí, como puzles. Eso es importante. ¿Ok? Y en el sentido de plegables me refiero que el final de una textura coincida con el inicio de otra. No sé si me entienden. ¿Cierto? Como que eso es importante al momento de trabajar con texturas que puedan ser repetibles, como texturas de tipo baldosa. Tiene que coincidir todos sus bordes con todos los bordes de las otras texturas que uno vaya a usar. Por supuesto que lo más sencillo es ocupar la misma. Pero se vuelve más desafiante cuando uno quiere mezclar. Bueno, y el otro problema es que cuando uno envuelve la textura sobre un objeto complejo, a veces el trabajo del diseñador puede quedar como con algunas pifias y en vez de... y otras veces el trabajo del diseñador puede quedar bien, ¿ya? Y aún así puede estar este problema. Entonces, imagínense que el trabajo del diseñador ocurre bien, que sería lo de la izquierda. Lo hizo bien en una malla en un conejo que está así. Pero resulta que ese conejo después se va a mover y eso no estaba contemplado en un inicio, en el diseño, digamos. Entonces, se mueve, no sé, las orejas se mueven un poco y se empieza a deformar todo aquí. Entonces, se deforma y hay una distorsión enorme. Ahí. La gente en videojuegos ocupa bastante esta textura del tablero ajedrez. ¿Para qué lo ocupa? Justamente va a este tipo de cosas. Porque ellos después ven dónde están los problemas en el mapeo de textura. Por ejemplo, está ahí, está acá arriba también. Entonces, después ellos saben dónde arreglar. Entonces, ellos tienen que, en lo posible, tratar de velar que la textura se pueda ver con los cuadrados regulares en todo lado, como en el lado izquierdo. Así que, cuando eso se cumple, después ellos simplemente cambian la foto por la que tiene que ir de verdad y todo se ve bien. El resultado final. Bueno, hablando de los diseñadores, de las personas que hacen el mapeo de textura, tenemos entonces lo que es el V-mapping, que sería el mapeo a mano, en el fondo. Suena como extraño, pero es bueno. Es algo bueno. El mapeo de textura a mano nos permite hacer mapeos súper interesantes que yo también creo que ustedes han visto este tipo de imágenes. Y bueno, volviendo a esta, recordemos que este es el mapeo V donde le abrimos la piel a la malla, a la superficie, es como sacarle la piel, como cuando uno ve las pieles de los osos, así como una alfombra, es más o menos esa idea, y uno la proyecta en un plano. Y ahí uno ve cómo esto va con la textura. Entonces, ustedes no sé si han visto eso, de repente, en algún lado. Sí. Sí, ya. Eso es mucho trabajo de diseñador de videojuegos. Es uno de los trabajos importantes. Entonces, lo que uno hace con V Mapping es aplanar la malla geométrica en un espacio V, que sería la malla, acá, la mujer que está aquí, todos sus vértices se aplanan, como por partes, no sé, el torso, la cabeza, los brazos, las piernas, y luego, eso se superpone con una imagen, una foto, que, y esto es importante entenderlo, la foto tiene como todas las partes, como la casa, como cuando la casa se ve aquí aplanada, también a la derecha. Es una foto que tiene todas las partes, todos los elementos, como puestos, como un puzzle. Entonces, se hacen coincidir los vértices con esas zonas de la textura, y, y, bueno, y ahí está, el espacio V se superpone en el espacio ST de la textura haciendo la correspondencia, y esto se puede lograr en Blender, esto mismo que estamos viendo, y entonces, después, cuando ustedes almacenan la malla, como para después cargarla en un videojuego, cuando se cargue la malla, se va a tener que cada vértice se va a tener la información de dónde corresponde la textura, y lo pueden ver acá en la casa también, supongo que tienen la geometría del techo, entonces el techo tiene que ir ahí, 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 y toma toda la parte del techo, entonces la puerta, por ejemplo, la puerta va acá, tiene que tomar ahí, 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 y después, cuando se carguen esos vértices en 3D, van a tomar la imagen de la puerta, y así. Entonces, eso, ese es el truco para texturizar libremente, hacer cosas súper interesantes, y el ejemplo de la casa creo que está súper bien ilustrado. Así que, ahora, otro problema, pero que lo voy a contar desde la solución, es el Mip Mapping. Entonces, les cuento la siguiente historia, que Mip Mapping es un proceso que busca mejorar la calidad y rendimiento al visualizar texturas a distintas distancias. Entonces, inicialmente ocurre un problema, que es que cuando uno quiere ver una textura en la lejanía, es sorprendente, pero es complicado para el computador achicar una imagen sin darle pistas de cómo tiene que ser la representación pequeña de la imagen. Entonces, cuando uno simplemente le dice arréglatelas tú y achica la imagen, así como alejarse de una muralla en un videojuego, alejarse, 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 hasta que se vea pequeñita, por ejemplo, a partir de aquí y que se termine viendo así, pero todo en base a la misma imagen, puede que cuando se empiece a empequeñecer la imagen, puede que se vea bastante mal la imagen, muy mal, como todos los píxeles apretados, así apretados y mal interpretados, porque en el fondo lo que ocurre en ese momento es que en un píxel de pantalla ya no cabe un texel, o sea, ya no hay un solo texel, sino que hay muchos texels en un píxel de pantalla, porque la muralla está muy lejos, entonces, ¿cuál texel va a tomar la aplicación? Ahí queda la duda, entonces se puede ver como ruido al final, entonces, para solucionar ese problema, existe una técnica que se llama Mip Mapping, que consiste en previamente, nosotros, cuando tengamos nuestras texturas, vamos a almacenar distintas versiones de la textura, no solamente la original, pero vamos a almacenar una versión más pequeña, a la mitad, otra a la mitad, otra a la mitad, otra a la mitad y varias, de hecho, se puede llegar hasta tamaño 1 y no es tan costoso, a lo más, de hecho, si se fijan acá, esta textura no alcanza a gastar el doble de lo que gastaría originalmente al utilizar la técnica, es como 1.0 el tamaño, entonces tampoco es tan malo almacenar las versiones más pequeñas y esto entonces permite ahora que uno pueda no solamente utilizar la original pero a veces utilizar las otras versiones de la textura cuando sea necesario, que es como un poco con lo que se ve a la derecha, dependiendo de la distancia que uno esté, uno puede tomar la que corresponda, en una escena 3D entonces la textura pasará por dos procesos que es magnificación que es cuando ustedes se acercan la textura cerca del observador ustedes se acercan a una muralla la miran casi de frente chocando entonces ahí un texel ¿no es cierto? un elemento de la textura va a abarcar varios píxeles ustedes están mirando una muralla en un juego y resulta que uno de los texel puede ser de este porte y esos son varios píxeles en su pantalla o el otro escenario sería minificación que sería que la textura lejos del observador un píxel abarca varios texels lo que les estaba contando antes entonces para manejar estas situaciones las APIs gráficas ofrecen filtros de magnificación y minificación esos filtros se le llama filtrado texturado o texture filtering que quizás lo han visto en los menús de los videojuegos cuando aparecen y el filtrado textura es el que permite ver estas texturas bien a la distancia que corresponde que es como en el fondo se llama filtrado sobre todo al momento de minificar porque ustedes filtran los texels no pueden dejar pasar todos tienen que tomar los que hacen que se vea bien la imagen entonces este filtrado es importante para manejar la distorsión en planos casi ortogonales al plano de proyección un plano ortogonal o casi ortogonal al plano de proyección son los planos como el suelo piensen que su plano de proyección es básicamente como su monitor el que va frontal a usted entonces todos los planos que van como en profundidad son los complicaditos para las aplicaciones como acá a la izquierda ustedes ven que a medida que este plano se va alejando se va viendo como más es más complejo solucionar la parte del final que la del comienzo porque la del final en menos cantidad de pantalla hay que solucionar una tremenda cantidad de distancia en profundidad son muchos píxeles apretados muchos texels apretados y hay que solucionar eso digamos de manera precisa para que se vea como a la derecha que se vea mucho mejor se puede ver la continuidad de la calle entonces existen principalmente cuatro técnicas de filtrado que tienen que ver con los midmaps que estábamos recién hablando ahí se conecta todo entonces la primera es la nearest ok que nearest toma el texel más cercano a la textura y es el filtro de peor calidad entonces de hecho es el primero aquí que se ve horrible fíjense se ve como un juego playstation 1 no sé peor así se veían los juegos antes entonces es lo que yo les decía toma el texel más cercano al pixel y listo nada más ni siquiera ocupa mis map pero vamos a ver después el siguiente el siguiente se ve bastante mejor es lineal ok que hay el texel más cercano al pixel ya pero interpola entre los dos bitmaps más cercanos ok entonces lo que hace es que toma si la si la distancia entre un o sea si la si la distancia del observador al texel es cierta cierta cantidad se puede averiguar entre cuál texel y cuál otro necesito ubicarme entonces ya por ejemplo dados a distancia yo estoy más o menos entre este nivel de resolución y este entonces me ubico aquí en la mitad y si estoy más cerca de ese por supuesto tengo que ser más parecido a ese si estoy más cerca de acá más parecido de acá eso se puede hacer con una interpolación entre uno y el otro una interpolación como lineal entonces eso en eso consiste el efecto 2 acá hay un hay un resultado muy parecido a lo que estoy tratando de decir solamente que aquí no ocupó el bitmap simplemente ocupó una interpolación como con un bitmap como con el original nada más entonces como con el original y con nada como el bitmap nulo es una interpolación así nomás pero es la misma idea ok y después esto no es para nada fíjense acá los problemas que ocurren acá se ve relativamente bien pero de aquí como que hay una línea un poco molestosa ¿cierto? que empieza después y después aparece otra cuestión rara acá como una franja vamos a ver la siguiente el el filtro bilinear combina los este es más interesante porque combina los cuatro textiles más cercanos al pixel y usando pesos en un bitmap entonces se ubica en un bitmap en el acá en este caso no hace interpolación entre dos mismas solamente se ubica en el bitmap más cercano y ahí en el más cercano toma los cuatro textiles más cercanos al pixel como una como una pequeña ventana y los promedia pero no los promedia con la misma ponderación todos los promedia con los como esto está oblicuo hay algunos textiles que están más lejos y otros más cerca bueno los que están más cerca tienen mayor importancia y los que están más lejos tienen menor importancia y ahí genera el resultado final entonces este se ve mejor todavía pero el tema como que se ven algunos cortes todavía y de hecho y de que se ve muy borroso al final se ve súper borroso también después tenemos el trilinear y este mejora lo que es el bilinear porque lo que hace es que es como el 3 pero interpola entre dos mitmaps entonces lo que provoca esto es que evita el salto brusco entre un mitmap y otro o sea aquí nosotros podemos más o menos darnos cuenta en qué momento pasó a otro nivel de mitmaps porque hay unas líneas que se paran como líneas del siguiente nivel de detalle acá eso se suaviza porque se interpola entre mitmaps así que es mejor pero ya está el problema de la técnica digamos bilinear trilinear o linear que es esa borrosidad que empieza a acumularse y es inevitable y esa borrosidad ocurre por lo siguiente ocurre porque estos tres filtros del medio ocupan una ventana cuadrada en los texels más cercanos resulta que aquí hay una inclinación claramente hay una inclinación si uno quisiera tomar una región cuadrada esa región cuadrada abarcaría harta en profundidad como que terminaría siendo un rectángulo en la proyección no sé si me siguen la idea si ustedes consideran eso entonces pasamos a lo que es el filtro anisotrópico que no sé si me pueden confirmar ustedes lo han visto en las opciones de videojuegos anisotrópico filtering si se ve harto ya no es cierto ya ahora van a saber en detalle en qué consiste este filtro este filtro es el que les permite ver las texturas en profundidad y es considerado el mejor filtro el mejor de todo y considera la proyección de esta ventanita de los de los de los pixeles que antes en los anteriores era 4 el 4 texel más cercano ahora la considera como proyectada o sea considera que hay una profundidad entonces ya considera una zona rectangular y y eso tiene un efecto impresionante en el resultado entonces por lo tanto se considera claro y ahora las distintas versiones de este filtro significa considerar rectángulos ya sea de proporción 2x 4x 8x o 16x eso significa la proporción de rectángulo de un lado con respecto al otro entonces el 2x es un rectángulo que es el doble de largo que de ancho el 4x es el cuádruple de largo que de ancho y así y cuando mientras más largo es el rectángulo ustedes pueden manejar mejor la profundidad porque agarra un rectángulo más largo como así y hace toda la técnica de filtrado textura y maneja mucho mejor la profundidad y como lo ven acá entonces es súper interesante que entiendan esto y que entiendan que por qué el anisotrópico mejora a los otros y por qué termina ganando en el detalle de las profundidades aquí y aquí los podemos ver los cuatro en acción entonces tienen el lineal bilineal el bilineal se nota harto cuando pasa de un nivel de detalle a otro fíjense ahí está un midmap claramente aquí hay otro midmap aquí hay otro midmap y hay otro midmap se nota mucho el trilineal si se dan cuenta que lo soluciona pero tiene este problema de que en la profundidad se pierde y el anisotrópico es súper bueno el anisotrópico ese pequeño cambio arregla bastante y solamente podemos ver difuminado al final pero eso es totalmente aceptable porque incluso un ojo humano puede tener ese mismo efecto viendo una muralla así inclinada ¿no cierto? así que y también ojo que también pueden ver el mismo efecto en el suelo no sé si se han dado cuenta ¿ya? así que así también ha progresado la evolución de la computación gráfica en lo que es textura han habido avances importantes bueno y déjenme la hora nomás a ver ya estamos bien esta parte de acá es bastante breve entonces hasta ahora hemos hablado de texturas bidimensionales como envolturas de regalo ¿cierto? o como como posters que se pegan en una muralla o como embaldosados como si fueran baldosas que se pegan en el suelo bueno esta idea de textura nosotros la podemos llevar a las tres dimensiones ¿qué quiere decir eso? que ya no es una lámina sino que es un volumen entonces ahora podemos hablar de texturas 3D y y la idea es la idea entonces eh originalmente de la textura era almacenar eh información ya 2D como como sabiendo que se iba a a pegar en la superficie una malla ¿ok? esta idea ahora la podemos extender a 3D pero ahora para almacenar volúmenes sólidos en el fondo entonces ahora el texel ya no va a corresponder a un a un pixel de la pantalla ni a un ya sino que va a corresponder como una especie de voxel voxel es la idea como la palabra que se ocupa para volume element ¿ok? entonces elemento de volumen ¿ya? y también es como en el mismo juego de por la palabra pixel que se creó y esto permite hacer un efecto que es bastante moderno que se llama volume rendering que es que ya no vamos a renderizar cosas huecas sino que ahora vamos a renderizar cosas con volumen y eso tiene aplicaciones en medicina en ingeniería y también en los videojuegos que quieren ser más realistas el costo que hay que tener en esto por supuesto es procesamiento ahora las cosas tienen un volumen entonces es como que todas las dimensiones de las cosas son al cubo el trabajo para los elementos ya no es como superficial que sería cuadrático sino que ahora es al cubo porque es volumétrico así que hay un orden más como en el polinomio de complejidad de la cantidad de operaciones eso lo dispara harto dispara harto todos los costos del computador pero los computadores hoy en día están súper potentes también entonces se pueden hacer cargo de tamaños moderados de escenarios volumétricos no tienen problema por supuesto que si nos vamos nos vamos exagerados a mundos abiertos completamente volumétricos se va a quedar corto de memoria y se va a quedar corto de procesamiento pero en algún momento se va a poder llegar no va a haber problema entonces la idea es esa fíjense lo que antes era como un cuadrado vacío texturizado ahora si ustedes lo rompen lo parten un poquito van a encontrarse con puros elementos es totalmente sólido y eso puede permitirle a ustedes por ejemplo hacer agua sólida así como agua o sea agua sólida agua volumétrica que si sacar una porción de agua hay más agua dentro en el fondo lo que pasa es que ya los videojuegos se vuelven o la aplicación gráfica misma se vuelve tan realista que llega a ser de interés para otras áreas como la medicina y la ingeniería la ciencia en general y bueno y eso hay mucho más que se puede hablar texturizado 3D igual ustedes si quieren hablar de esto averigüen sobre los voxels todo lo que es renderizado con voxels es renderizado volumétrico eso es importante y después volviendo a las texturas 2D hay un intermedio que sería como como el de qué manera yo podría tratar de engañar el ojo humano para que las texturas no solamente me den como un lindo dibujo pero me hagan sentir como que hay relieve entonces en el fondo esto y si hay técnicas hoy en día que permiten hacer esto y básicamente hay tres que van como en orden de complejidad aquí entonces la primera se llama normal mapping o bump mapping no sé si se la han pillado alguna vez en algún video o las cachaban ¿conocían alguna de estas? ¿les sonaban? ya pero estas son claves estas están casi en todas las aplicaciones de videojuegos en todas las aplicaciones que quieren aplicar detalle usando las texturas es como esto es un truco ¿cuál es el truco? en el normal mapping que es el que ven acá abajo a la izquierda lo que se hace es que se juega con con los con los textiles de la textura se trata de modificar las normales de la superficie porque esto esto es una superficie esto no deja de ser un cuadrado ojo sigue siendo un cuadrado plano si ustedes lo ven si yo pudiese acá mover la cámara y nos pusiéramos como de lado veríamos que es un plano perfecto no tiene relieve pero cuando lo vemos de frente lo que hace es que el mapeo de textura no solamente toma el valor del pixel pero además lee una textura o sea no solamente toma el valor del texel de la textura sino que además toma el valor de un texel de relieve entonces hay dos texturas en el fondo está la que se va a dibujar y y por debajo hay otra textura que no se ve que es como de color azul como azul como con gradientes de azul y esa textura me dice donde debería haber más relieve donde debería haber menos relieve pero no geométricamente no se va a modificar la geometría va a seguir siendo plana la superficie lo que se va a hacer es que el la normal la normal de ese lugar se va a distorsionar en función de esa información del relieve de la imagen y al modificar las normales entonces todas las normales quedan como en un patrón de ladrillo o sea en el medio del ladrillo quedan apuntando para arriba pero en los surcos quedan apuntando como para el lado y después cuando nosotros le ponemos una luz se genera este efecto el efecto como si hubiese de verdad ladrillo entonces se iluminan desde este lado desde el otro lado etcétera y eso se llama normal mapping porque se modifican las normales ahora las personas llevaron este efecto más allá aún porque esto tenía el problema esto tiene dos problemas el primero o sea yo encuentro que se ve bastante bien yo creo que es suficiente para muchas cosas pero cuando cuando lo que uno quiere modelar con relieve tiene mucho relieve se ve falso el efecto porque cuando es mucho el relieve el normal mapping no puede un bloque no puede proyectar sombra a otro lado aquí no se pueden proyectar sombras entre sí es todo un truco entonces para eso crearon el parallax occlusion mapping que fíjense lo que hace es que como que hunde 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 el efecto provoca como un efecto de hundir para dejar el efecto un relieve mucho más notorio y ese relieve puede incluso proyectar sombras pueden proyectarse sombras entre sí o sea una piedra acá puede tapar a la otra nuevamente este es un efecto totalmente de pixel no es de geométrico o sea si nosotros nos pusiéramos de lado seguiríamos viendo esto como como un plano aunque suene difícil ¿cierto? sea difícil imaginárselo seguiría siendo un plano entonces aquí la imagen está jugando como con un on y un off y ahí pueden ver claramente la diferencia cuando está en off cuando se ve el cubo claramente eso es normal mapping ¿ya? eso sería como ¿cómo se veía el cubo con normal mapping? y cuando pasa al detalle como hundido ahí ya es parallax occlusion mapping ¿ya? la única desventaja del parallax occlusion mapping es que como que hunde la geometría ¿se dan cuenta? como que no sé si notaron que se achicó el cubo un poco ¿cierto? y para solucionar eso bueno existe una tercera técnica pero esta ojo que esta no tiene que ver con textura esto o sea tiene que ver con textura al inicio pero el efecto final se logra modificando la geometría no queda otra o sea si queremos hacerlo de verdad tiene que ser modificando la geometría entonces acá lo que se hace es que se se agregan más vértices a la malla bastante más vértices y estos vértices van a crecer en función de la información de la textura o sea si la textura dice que aquí tiene que haber un montículo los vértices salen para afuera así como si hubiese como una como esas montañitas que aparecen aquí en el árbol si tiene que ser una hendidura los vértices van a quedar más abajo y eso tiene un grado de desplazamiento que se puede controlar por eso va como de menos a más y lo que provoca es un efecto mucho más realístico en 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 los objetos se dan cuenta que que cuando está desactivado se ve como muy poligonal ese tronco del árbol pero cuando estamos en un alto nivel de displacement mapping displacement mapping se ve muy bien de hecho se se elimina ese efecto poligonal del tronco del árbol nuevamente estos efectos son los últimos dos sobre todo son modernos el el displacement mapping se puede ocupar en cualquier ámbito quizás lo único que hay que tener ojo es que a veces las mallas como que se inflan mucho y eso hay que tener ojo porque puede provocar un efecto no deseado en algunos escenarios y esta es que se hunde se puede hundir mucho lo que usualmente se hace es que el parallax occlusion mapping se ocupa en los suelos y en las murallas y este se ocupa en cualquier objeto puede ser una malla un personaje en cosas más libres también mencionar que el último este se ocupa aceleración por hardware ocupa una técnica que se llama teselación no sé si la han escuchado la teselación suena ya la teselación es un en realidad hay algunas algunas aplicaciones donde si ustedes se van al menú gráfico les puede salir teselación low medium high o off y eso es displacement mapping por si acaso es otro nombre que le dan cuando se hace por hardware generalmente ya y para terminar chicos esta es la última otros avances que han habido últimamente es el texturizado virtual o que también que le llaman mega textura y esto consiste en que para evitar totalmente así como evitar al 100% los patrones de textura repetitivo lo que hace es que se trata se está tratando de buscar una manera de que todo el mundo sea una gran textura o sea todo todo esto sea una sola textura gigante entonces eso permite a los diseñadores prácticamente pintar al momento que diseñan es como que se meten en el escenario empiezan a pintar y todo es una gran textura no tienen que repetir baldosas en el fondo nunca más y eso por supuesto que tiene todo un desafío hardware por la izquierda acá en donde hay que tener una especie de árbol una partición jerárquica y ir a buscar en la jerarquía a la zona que corresponde de esa gran textura que ya no ni siquiera cabe en memoria la tarjeta sino que se va streameando entre el disco duro o la memoria RAM y la tarjeta gráfica se streamea y suben y bajan los elementos es como que toda una cosa eficiente que tiene que ocurrir con la estructura de datos eso es importante y acá pueden ver un ejemplo se va a ver cortado también pero espero que lo vean un poquito es un demo que andaba dando vuelta hace un tiempo de Unreal Engine 4 creo y a la izquierda es el producto final pero a la derecha ustedes pueden ver esos parches que se ven bueno esos parches se van haciendo como adaptativos fíjense de hecho se adaptan de tal manera de que los parches del final para efectos nosotros como observador se ven del mismo porte que los parches del frente fíjense entonces eso tiene que ver con la jerarquía que terminamos viendo como que saca cosas del mismo nivel de detalle y por supuesto tiene que ajustarlo si las cosas están más lejos o más cerca y esto es un demo bien bonito creo que lo pueden ejecutar de hecho en sus computadores creo que lo pueden descargar y pueden navegar por el escenario entonces ahí se ven los parches eso tiene que ver con la técnica de la megatextura y es una de las cosas con las que se está trabajando últimamente ¿ya? ya entonces creo que ahí estamos a ver si queda otra ya ahí estamos chicos entonces esta clase espero que le haya quedado claro lo que es texturizado y nosotros vamos a tener algún laboratorio de esto vamos a ocupar Blender y y van a aprender a hacer mapeo V vamos a hacer mapeo V en algo sencillo ¿ya chicos? eso eso sería por hoy día y y el jueves recuerden que tienen ayuda en tía nos vemos chau 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 chau